Hemos avanzado algo muy despacio, el otro día estuvimos reunidos con el comisario Villegas donde ha hecho un trabajo silencioso pero efectivo con respecto a unos cuantos allanamientos que ha hecho en Turitas, ha hablado con la gente, ha hablado con los padres de los chicos y bueno, esperamos nosotros que tenga sus buenos resultados, más aún diciendo que ya está confirmado que vamos a poner un destacamento en las Turitas, a partir de que esté el destacamento ya nos tenemos a media palabra con la línea roja. Cuando dice un destacamento es permanente, policía en forma permanente. Vamos a alquilar una casa, el municipio va a alquilar una casa y va a estar a disposición de la policía primera, esto es lo que se va a hacer realmente en las Turitas. Y ya tenemos hablado con la línea roja para así poder volver al tan ansiado recorrido habitual que verdaderamente la gente de las Turitas, los trabajadores y los chicos que van a la escuela lo necesitan realmente. ¿No entiende que es la solución definitiva ya la presencia policial permanente en un barrio que en algunos momentos fue conflictivo, por lo menos para el tránsito y el transporte también? Yo no voy a hablar de una resolución definitiva porque me parece que esto tiene que evolucionar y tenemos que ver cómo reacciona la gente a partir de esto. Nosotros creemos que es un paso más adelante, en seguridad no hay soluciones definitivas nunca, hasta ahora por lo menos yo no las conozco, pero nosotros tratamos de ir avanzando a medida que están los focos. ¿Cuándo se concretaría el tema del destacamento en Tunita? ¿Ya tiene lugar? El lugar está, faltaba hacer las últimas firmas y hacer un reacondicionamiento de la casa que se va a alquilar.